Oye, ¿cómo es eso que se quieren pasar por encima de la voluntad del pueblo? Hemos empezado ya a realizar el estudio pertinente para dar la oportunidad a través de otras modalidades de trabajo que el Ministerio de Trabajo las puede regular a través de acuerdos ministeriales para que se encasillen en el trabajo por hora permanente. ¿Te acuerdas que el 59% de los ecuatorianos le dijo no al trabajo por horas en la consulta popular? Bueno, al parecer eso a la ministra no le importa. En unas declaraciones por el Día del Trabajador indicó que se encuentra trabajando para la regularización de los contratos por horas menores a cuatro horas. Y todo esto supuestamente sería para mejorar la empleabilidad en el país. Realmente me parece que en los últimos meses esta ha sido una de las ministras más contradictorias, obsecuentes además, no sé si se sabe qué es lo que realmente ella piensa. Simplemente está haciendo una línea que le imponen desde arriba, desde la presidencia. Ese tipo de gente me parece peligrosa y creo que no se da cuenta que en cualquier momento igual ella simplemente es un alfil que cuando cumple ese proceso la van a descartar. Núñez argumentó que el ministerio que ella comanda no desamparará a las personas que no tienen empleo. Y entonces, ¿para qué hicieron la consulta? Me parece que es muy respeto al pronunciamiento popular. Ella el pueblo se pronunció en contra de esa idea. También les dice mucho, entonces, ¿para qué estaba la consulta popular? Si perdían todas las preguntas igual lo iban a hacer, entonces, ¿por qué estaba hecho? Porque eso igual dice mucho respecto al objetivo real, que era buscar el apoyo absoluto para legitimarse al presidente de la república en términos de sus próximas elecciones. ¿Y tú qué opinas a todo esto? Déjanos tu comentario. Recuerda, esto es La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!